Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en el que vais a ver una partida de Duo vs Escuadrón con un amigo en la que caemos solos en Greasy Groove y nos da tiempo a lootear absolutamente de todo y luego acabamos ganando la partida así que bueno, si os gusta la partida no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y que disfrutéis de esta partida Que desilusión, lootear tranquilo Vale, espérate a ver si es que he tocado algo, tío, de los auriculares, del cable o... No, 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 no Madre mía que tonto soy, tío Casi me tomo el batido entero ¿Batido? Que te da al gimnasio ahora, ¿no? La creatina me he metido Llevo de todo, ahora soy healer pero madre mía, chaval Y escudo también Ahora sí que llevo de todo ¡Oh! Y más Más mierdecitas de estas Llevo un sorbete, un escudo O sea, yo voy a topo Llevo un sorbete, un escudo Y cuatro mini escudos de esos Madre mía, chaval Cuatro O sea, de dos Llevo distinto Pero espérate que yo también voy, eh Yo estoy in the way Bien, bien Por lo menos vida Vamos allá Si, total, para dejarse a alguien Que va a ser lo peor de todo No, tío, que no, que vamos a ganar esta Vale, 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 es verdad Esta es la victoria, tío Lo siento, perdón Te digo muy mal, eh ¿Más escudos? Siete llevo mini escudos Yo también siete Y vendas Me dejo Me quito Me quito el sorbete O me quito el escudo O me quito siete mini escudos Para coger vendas Vendas Yo buscaría ya botiquines Porque las vendas Es de perdedores Ya, pero es que si me quitan vida Tengo mucho para ponerme escudo, escudo, escudo Pero vida, nada ¿Llevas escudos para mí? Uno Vale, pues ¿Pero de 50? Sí, sí Ah, vale Pues perfecto Mira hasta doscientos Ya un botiquín Claro Automática lleva ya, ¿no? Una verde Vale Más cofres, tío Es que no ha venido nadie ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Uuuuuh Sniper legendario ¿Qué dices? Que me dejo, tío Es que no sé qué dejarme Me dejo el escudo aquí Javi Vale Está en esta casa Acuérdate Ok Tío, que hay Tengo dos sorbetes Siete mini escudos Ya es que ya no sé qué tirar Métete Ah, bueno, claro Es que sí, te metes el escudo ahora Qué agobio, tío Uh, más escudo Madre mía ¿Pero esto qué es? Vale Dame Vamos a organizarnos Yo me tomo este... Yo me pillo el sorbete ¿Pero para qué quieres el sorbete? Para organizarnos todos Diez mini escudos ¿Ves? ¿Me quedo los mini escudos yo? Vale, yo cuatro Y el escudo está aquí abajo, Javi Sorbete llevas uno ya Llevo dos Dos Sí, llevaba uno Cógete el cofre este O lo bajo yo Ah, vale, que está aquí Aquí hay otro cofre Ah, no, está bien ¿Te has abierto este tú? Si no No, tío Que cofre Te mato Te mato Aquí hay una escopeta de corredera verde Hay muchas Ah, no, corredera verde no No es como no Pero a ver, si es que no puedo Si es que no quiero tirar más cosas Llevas un franco cerrojo legendario ¿Has dicho? Cerrojo no Ah, vale El otro ¿El burger lo has looteado? No Madre mía ¿En serio? Pues es que podemos cubrir Greasy Ya, tío Teníamos que haber cubierto Greasy antes Ahora ya no Es que tío, el primero No, 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 no Eso no va a pasar ahora Es que no va a pasar ahora No voy a decirlo porque no va a pasar así que Es una tontería de decirme una cosa que no va a pasar Dámela, anda ¿Sniper? Si Ah, ellos suben a la montaña Mientras tú Javi, Javi, enfrente ¿Enfrente de dónde? En... 15, 15, 15 ¿15 también? Madre mía Hay gente por los dos lados, tío No puede ser Siempre igual, tío Ahí, en la montaña Nadie No, y me la van a colar Muerto uno Cuidado desde la montaña, eh Que no te la líen Oh, muerto otro Qué buena Te va a estar marcando, Kobe Muerto otro Mamma mía Eres el puto amo, chaval Eso es que nos han dejado luz Corre, corre, corre No, uy, te he pillado eso Esto, ¿qué hago? Me meto un escudico de estos Voy a meter dos sorbetes Me meto esto Y cojo las prendas O sea, el botiquín Oh, hay que ir de esto Hay que lootear eso Hay francotirador Nos disparan, eh No, no hay francotirador No, no hay francotirador No, no hay francotirador Hay de esto legendario Y cogete Como que no hay francotirador Aquí tiene que haber francotirador No hay francotirador No hay francotirador No hay francotirador ¿105? ¿Dónde están, Javi? Están encima de esta montaña Gigante que tenemos delante A ver Porque no te has cogido el lanzagranadas Legendario ¿No te gustaba? Porque no llevo hueco Ah, que no llevo hueco Vale Y no lo va a ser, ¿no? Marano ¿Te has subido ya a la montaña? Sí, sí ¿O qué? Me bajo No sé ¿Qué haces? ¿Subes? Sí, subo Es que estoy subiendo Póndete igualmente Eh, francazos oigo Pero no son los otros, ¿eh? Vale, ¿estuve por ahí? No, no, no ¿No es a ti? No, no, no Están entre ellos Vale, vale, están ahí Tranquilo Eh, han saltado, han saltado No haga ruido, no haga ruido Han saltado, han saltado ¿Abajo? Sí, ya tienen dos trampas De salto de pica puesta Ah, vale ¿Saltamos nosotros detrás de ellos? Voy a tirar por las de nieve No ¿Qué dices? A la trampa Madre mía, chaval Cuidado, no vengas, no vengas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo Necesito Ha saltado, ¿no? Sí, pero no ha saltado ¿Llevas botiquín o vendas? Eh, llevo, no, no llevo nada Solo escudo Me meto Un abatido Un abatido Tía Estamos en el Eh Vamos, saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Hay otro ahí delante Muerto Muerto, muerto, muerto Salta Ya estoy yendo al círculo, eh Vale, yo también Nos los hemos cargado al final y todo Uh, al centro del círculo, chaval No puede ser, tío Como nos hemos desplazado tanto No sé, tío No, pero yo al centro geométrico, además Voy a construir Construye, construye, construye Construye, construye Llevo algo de materiales para poner Eh, juntos, no, separados, ¿no? ¿Cómo que separados? Yo no llevo tanto para hacer una para mí Pues métete en esa y la termina No sé, además de haber cogido una trampa No se puede quitar una trampa y guardártela, ¿no? No, pero llevo una de salto yo ¿Ah, sí? Sí Vale, pues ponla allá Por si acaso Espérate, pues vamos a hacer una vaso estable Vale, vale, ¿dónde está la peña? Se disparan ahí enfrente Uno muerto Uy ¿No le he dado? Sí, sí Le he dado una Le he dado una, le he dado una No, no, no Si le tiene que le cargar a una a este Muerto Buena, joder Sí, 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 sí Dispara, dispara, dispara Vamos, vamos, vamos Te he dado Muertos, ¿no? Ah, no No, 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 no Casi Sus compañeros están todos muertos, eh Eh, que quedan tres personas, eh O sea, dos Ese y uno Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Que está reviviendo No, no Entiende, 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 entiende ¿Muerto? Vale, solo queda un tío vivo Vale, pon una trampa Pon la trampa allá de salto Pon paredes, pon paredes Pon paredes Pon paredes ¿Cuántas balas de franco tienes? ¿Balas de franco? Pues 27 Y te las voy a dar porque Porque no las quiero ¿Ah, que no las lleva franco? No Vale, perfecto La trampa está puesta ahí ¿Dónde? Vale, perfectísimo Madre mía Y aquí está de regalo Por si acaso Por si acaso No seas liante, eh No seas liante Ya estamos, tío Hemos hecho la construcción tan grande Que ya, nos sube por debajo ahora y... Ya ve quién se entera, ¿no? Oh, ya ves Madre mía, que tío Puedes quedar perenne así para toda la vida Perenne No puede ser verdad esto Por allá hasta que me vuelen la cabeza, loco Nada, yo me quedo a FK, eh Olvídate, yo no vuelvo a jugar Yo cuando te canses de escuchar el paraguas, ¿me avisas? Ya me he cansado Estamos otra vez en el círculo, eh Ya, como siempre Ya, como siempre Excepto antes que nos ha pillado tormenta porque estaba a 35 km de nosotros No, 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 no tengo materiales Uy, pensaba que era ese Uy, pensaba que era ese Voy a empezar a disparar a arbustos Oh, tío, que no tengo muchas balas Me acabo de dar cuenta O sea, balas No, no tengo materiales Yo tengo 46, 43, 78 Yo tengo 46, 43, 78 ¿Qué lo ves o qué? No Va a ser un arbusto, eh Pues que sea lo que dios quiera, pero ¿Llevas el lanzacohetes? O sea, sí Lanzagranadas, sí En RPG En RPG, no Ah, vale Lo digo por tirar algún árbol y tal Si te sobran No me sobran, no tengo 8 ¿Tienes tu munición para mí? Vale, 6 Pues dámelo ¿Qué haces? Que no me das, que te pongo un tiro Me acordaba, es que era una broma, broma Mira, toma eso, Carlos Gracias, tío De nada, hombre Mira, parecen supositorios que te vas a meter por el culo Claro que me sirve Pues nada, no queríamos hacer la del techo y que muriese el tío debajo de la tormenta Pues ya está A ver, me mata la trampa, Carlos Me vas a revivir, te mata a ti y gana a los Ya está, tío A ver, venga, vamos a disparar Que no, que no, que no Que no gastes balas, loco Bueno, si tienes muchas, sí Yo tengo 59 130 130 Si quieres Vamos, queda uno Si con 50 no tienes que matar a un tío Estamos un poco Trambólicos En mala forma, ¿no? Tío, es que va a estar debajo de nosotros justo Hombre, claro, si ya estará debajo Carlos, no destruyas la construcción, macho ¿Qué está en esta esquina? Uy, no entramos Carlos, no gastes la construye, construye hacia donde tenemos que ir ¿Qué haces? Mira, está ahí abajo, Javi ¿Sí o qué? Espérate, espérate, que voy a intentar hacer una cosa No, está aquí, está aquí, Javi ¿Dónde? No sabía que estaba ahí, tío ¿Dónde está? ¿En el arbusto? Debajo, no, no, no Se ha escondido, no sé dónde está ahora, pero vamos Lo podía haber matado, pero no sé Me da cosa matarlo Quería, no sé, quería ver si hacemos algo más espectacular, pero vamos No sé Sí, yo estoy quitando los árboles Yo estoy quitando, yo estoy quitando los árboles Estoy calculando la trayectoria de rebote Para quitar los árboles ¿Qué te parece? Súper entretenido, eh Súper healthy Tío, se habrá metido Se habrá hecho una puerta o algo Se habrá metido debajo Puerta no puede hacer, como mucho Has roto la construcción, pero da igual Que tiene que salir ahora, eh Que si no el círculo nos mata aquí a todos Guay, estoy destruyendo la construcción Pero vamos, que me da igual ¿Tienes para hacer escaleras para abajo? Sí, es un proyecto de metal Tío, qué rabia Eh, ¿eso eran disparos a ti? No Eh, mira, mira, está rompiendo algo debajo Vale, déjalo que rompa así el... El círculo ahora no pa... ¿Lo ves? Sí, sí Parajada Chau Que así El círculo luego Content PAnt Círculo guardado Lamania Cielo ¡Suscríbete al canal!